hey qué tal la gente es cómo están soy hechos y bienvenidos a un vídeo más para mi canal como vi que en el otro vídeo de conquista dieron su apoyo pues trataré siempre de grabar algunos algunos ataques que pueden compartir sus estrategias con nosotros ahí en los comentarios del vídeo así que vamos a apoyar la alianza fue una masacre pero ellos están ya recuperándose por lo tanto tenemos que tomar las 6 para luego tomarlas la 3 y luego así irnos por la 1 y bajar necesitamos subir la moral entonces necesito que activen la moral active moral porque la moral para el que obviamente no sepa es esto de acá que tienen activo ellos que te da más aumento del daño contra los ataques es decir tu personaje tienen por así decirlo un buff un mini buff o un buff bastante considerable para los ataques entonces nosotros no lo tenemos si pueden verlo acá pero vamos a tener esa misma ese mismo símbolo debajo de nuestro nombre de alianza entonces como no lo tenemos tenemos que esperarnos a que se active para poder comenzar el ataque entonces nada esperar a que lo activan para poder comenzar el ataque así que vamos a darle un momento a ver qué tanto bien ya activaron moral entonces toca atacar las 6 imagino algún tanos alguna jean grey no hay tan o ni jean grey por lo tanto comenzamos con las zonas fuertes por ejemplo cuál es la zona más fuerte creo que está porque tiene un cable 70 tiene una viuda yo voy a atacar esta zona un ataque óptimo para ese tipo de personajes veo que tenemos eliminar mermas la maldita perra está perdona la palabra de viuda negra es una jodida 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 de verdad molesta bastante entonces necesitamos eliminarla con todo el line frame que tiene una persona un personaje que tiene bastante utilidad contra esos personajes con i frame sería capitana marvel capitana marvel por sí sola hacen bastante daño pero necesita estar asistida por un personaje que le dé eso que le falta que sería defensa entonces yo pondría este ataque con ella 2 y con ella perdón y para aumentarle aún más el daño quizás le pondría algún potenciador de la clase supervillano como por ejemplo coulson eso es un serio un ataque óptimo ya la parte de acá abajo no me interesa tanto no voy a poner tier 1 no soy no soy troll pero voy a poner a bueno voy a ponerle a ella porque mejor todavía voy a hacer lo que sea acá no me interesa tanto y listo vamos a ver qué tal le va a nuestra capitana marvel en teoría debería 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 matar a la viuda y a cable de manera muy sencilla eso sí usa la habilidad número 4 como debe de ser mi recarga de habilidad está al tope con ella 50 por ciento o sea que si no es subnormal como como algunos como alguna algunas veces y lo es bastante de hecho pues atacará con la habilidad número 4 a la viuda y la va a deletear obviamente el aumento del daño no sirve acá de la de la esta pero sí para si me atacan con algún supervillano bueno vemos que tiro la habilidad número 4 como lo esperaba y se cargó cargó y que cargó cargó a la viudita que era la que me daba miedo ya este ataque es fácil ella sola se los va a deletear de un hit ahí está ya muerta 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 que what the fuck la mataron no puede ser 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 pero vieron qué estupidez ella tenía un rato tirando la habilidad número 3 y nunca tocó a tormenta que qué onda con tormenta y qué pasa con tormenta no puede ser no hay un ataque un muy buen ataque desperdiciado totalmente de verdad es que mi capitana marvel es subnormal subnormal totalmente miren la equipación de capitana marvel o sea la equipación de capitana marvel literalmente es para pasarse eso y si a bueno menos le faltó un 1 1,2 por ciento uno como bueno para ver está casi al máximo o sea no fue por no fue por por eso ni si es que tiro la habilidad número 3 y no golpeó en ningún momento a tormenta ahí está grabado pueden repetirlo muerta 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 qué what the fuck la habilidad número 3 se quedó atacando morgana y morgana estaba muerta ya de hecho creo que creo que ganamos ganamos el ataque ganamos el ataque porque morgana estaba muerta y yo tiro la habilidad número 3 en la en el cadáver de morgana mientras tormenta estaba ahí mirándole la cara ok bueno ya mi granito de arena luego seguí sigue este ataque vemos que deadpool su persona es un poquito jodido también en alguien que le gana deadpool de manera muy sencilla obviamente tanos no no voy a poner tanos en ese ataque tiene eliminar menos más de nuevo o sea que no puedo ponerle spiderman o algo así para matarlo rápido yo digo que un capitán américa normal con el traje de en game se lo haría fácil creo yo está no ni ni de pedo mi amor es pbe o sea eso no le va a hacer nada creo que éste sería el más óptimo sinceramente así creo que él y para lidiar con ese doom un para lidiar con doom difícil difícil decisión e para lidiar contra doom necesito que puedo ver sinceramente creo que creo que esta sería la mejor opción y él si sería la mejor opción sinceramente ya verán porque se van a dar cuenta ahora yo lo analicé bien y creo que en mi cabeza todos todo luce bastante bonito voy a atacar así a ver se supone que o sea a ver voy a dejar que todo fluya yo no yo por cierto si sale mal el ataque o no como el de capitana marvel que fue un fiasco lo voy a dejar a sí mismo porque total esto para todo el mundo aprender cualquier error que yo haga que yo cometa todo tienen toda la libertad de ponérmelo en los comentarios pero yo creo que ese es el mejor ataque posible para lidiar contra esos vamos a ver si es cierto ok ya me deshice de uy falta doom y el mal y el maldito de de deathpool pero él se lo tiene que cargar no y faltó nada nada miren cómo lo dejó a los dos no ya eso va eso va a morir fácil no no tiene nada y no pudieron matar ni siquiera de un uy que fail dios mío he perdido dos ataques muy malos así no puedo darme ese lujo y eso que estaba muy bien potenciado pero por ejemplo acá me quedó de pool y doom el problema es doom ok ese don no está maxiado por nivel 64 pero me preocupa me preocupa mucho sinceramente creo que he dejado todo bueno voy a hacer este ataque por con este este y por joder la vida morgan le fe para aumentar el daño creo que se aplica el problema de esquiva bueno sube la esquiva así que eso puede servir acá pongo lo que sea de verano me interesa mucho whatever listo está que está fácil y enamora aunque sea pb pues se lo puede hacer por lo menos para que de algo me sirva su tier 3 que el tier 3 obviamente le damos más vida más ataque más todo y simplemente con una habilidad se lo debe de deletear a todo excepto a la maravilla azul que es demasiado hay fren y hijo de pero si lo agarran entre los tres lo matan listo es algo lo único que me preocupaba me preocuparía de ese ataque será maravilla azul que por cierto es un personaje bastante útil o sea tiene mucho potencial es de los ultimates o sea que debería tener una mejor capacidad yo digo con tier 2.5 para él también sería muy bueno con un traje dejarles habilidad número 4 o la 4 o la 5 no estoy seguro bueno el kit de habilidades que tiene es bastante útil acá voy a poner cualquier ataque porque veo que nada a nadie le interesa así que voy a poner lo que sea lo no acá 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 por lo menos verdad para aumentar el daño de fuego y éste no me importa tanto pero voy a quitarte a ti y te voy a poner a ti no prefiero el daño de veneno eso es simplemente para que se gane cuando se queda así para el que no sepa obviamente que o sea que literalmente es un empate en la zona pues simplemente entran los personajes y ganaste es una ridiculez me parece ridículo pero pero deberían simplemente desde que le des a entrar con el saco coronarte no sé hablar como ganador pero ahí está tiene su método tampoco me voy a caer esto ya está donde no van a atacar las 5 pusieron escudo necesitamos tomar las 6 y la 4 si tomamos las 6 y las 4 ya no pueden atacar las 5 creo que la 4 sería la mejor opción 6 rápido 6 entiendo que la 6 y la 3 sería muy buena opción pero prefiero la 4 para evitar que tomen las 5 que defensa tienen en las 5 una gingray y un tanos 2 gingray sólo sólo dos gingray y un tanos creo que se lo van a tomar fácil y si comenzaron por ging que por los gingray y por los tanos ah bueno no hay dos tanos y dos gingray bueno mejor todavía si comenzaron por los tanos y los gingray y por eso está ahí al 40% pues gg los demás son fáciles en esos 11 minutos deberíamos tomar la 4 es nivel es de 3 estrellas obviamente y así bloquearíamos el ataque hacia la 5 además está fácil muy muy fácil muy mucho más fácil que la que la anterior que la 6 entonces voy a sugerirlo porque no soy el líder del ataque siguiente que la 4 rap así no pueden tomar la 5 que opinan a ver qué dicen yo vuelvo y repito no soy el que libera el ataque pero doy ideas cada uno tiene que aportar verdad aunque tengan el su líder de alianza y todo eso siempre es bueno poner su granito de arena no no llegar a crear confusión es decir no vengan y pongan vayan a la 4 porque nadie ha dicho vayan a la 4 lo estás diciendo tú entonces esto puede generar confusión porque los que lean el chat quizás vayan a la 4 y el líder tiene una estrategia planeada entonces hay un grupo atacando a la 3 y otro grupo atacando a la 4 entonces no sería bueno espero órdenes ok 4 ya entonces es la mejor opción como ya dije pero yo no puedo o sea nunca nunca hagas eso bro si si tú estás tratando de ayudar a tu alianza trata de no adelantarte deja que tu alianza decida que va a hacer necesito más ataque físico este es ataque físico de energía no estoy seguro este es el físico ahora un ataque de energía este con esta y wolverine ahí está esto no hace en equipo de nada pero bueno por lo menos boqui puede hacer algo boqui me interesa subirlo a tier 3 pero será en un futuro muy lejano nada verdad también hablando de esto es fácil o sea esto no me preocupa me preocupa un poco buitre pero fuera de buitre creo que todo está easy los otros son 6 estrellas o sea ni siquiera con maestrías o ataque easy por cierto muchísimas gracias por el apoyo del directo del otro día fue genial éramos más de 30 personas por primera vez ya rompimos un récord creo que el próximo la próxima meta serían 40 personas en directo no 35 en verdad pero vamos a poner 40 sería genial 40 personas ahí en directo ok este ataque está bastante interesante Luke Cage te da inmunidad al ataque físico encima te refleja ataque físico este te da defensa contra la clase super villano no contra la superhéroe porque no es el traje de de Fenix 5 y Capitana Marvel que si está bien equipada puede ser un dolor de cabeza en pocas palabras necesitas un atacante de energía para esa zona creo que es el momento de de nuestra amiga Scarlet Witch no tiene eliminar mermas por lo tanto va a ser fácil para mí ponerlo acá donde está la basura de Miss Strange que no no le he comprado traje lo voy a hacer cuando esté el descuento Strange y este men no creo que así beta raid ataque de energía full porque reflejan físico aquí me va a dar problema mucho problema porque ese ataque acá abajo está brutal de hecho es una esto te quieren te quieren engañar este pareciera el ataque más fuerte pero en realidad es este con Blue Dragon van a ver lo que va a ser Blue Dragon entonces para el siguiente ataque que va a ser el de abajo el de aquí abajo voy a poner a Spark no debería yo directamente ir así sinceramente para ya asegurarme que con todo este control ese equipo no puede hacer absolutamente nada voy a poner este voy a poner a esta así mismo o no lo guardo a este para algún atacante de energía voy a poner a este y a esta no tiene nada que ver un equipo con el otro pero lo importante es que el de arriba haga su trabajo hay dos tier 2 dos tier 3 perdón y un Strange que bueno al fin y al cabo aunque no tiene traje ni nada es un nativo si tuviera traje estuviera yo más seguro todavía vamos a ver cómo se desenvuelve me imagino que va a ser fácil si no me sorprende vemos que la capitana tiene un PC de destrucción bastante bien fácil mataron a Strange uy mataron a Strange ahí me quitaron me quitaron una parte importante para ganarle a estos hijos de ya saben qué bueno fue fácil porque obviamente son dos tier 3 contra tier bueno no cantes victoria no cantes victoria la brujita la brujita perdón el que le rompí los oídos me emocioné sorry la brujita hizo lo hasta el perrito empezó a ladrar la brujita hizo brujita haz lo tuyo ahí lo hizo ella este ataque es PVE yo creo que una lunes no o no lunes no no este main se los hace si se los hace fácil pero lo voy a lo voy a ayudar un poquito con que le voy a ayudar eliminar mermas así y para lidiar contra ella creo que voy a poner a Hulk un día que el día que saquen a Hulk World World Breaker creo que se llama World Breaker sería genial o sea esa va a ser mi actualización favorita forever and ever sinceramente si sacan a ese Hulk pero es algo que no creo que vaya a pasar en mucho rato Hulk World Breaker para el que no ha visto ese cómic vaya a verlo incluso está en YouTube alguien comentándolo etc y así si no te gusta leer mucho pues ahí está lo sé porque me enteré de ese cómic fue de esa forma o sea fue que alguien estaba hablando de Hulk World Breaker en YouTube y luego entonces me puse a verlo y bueno ya me quedé anonadado o sea wow Hulk es de verdad dicen que Thor es el vengador más fuerte pero en esa edición de cómic por lo menos en esa historia en esa línea temporal o como quieran decirle Hulk demostró que está a otro puto nivel literalmente literalmente con una pisada de Hulk podía destruir el planeta completo de hecho estaba total en la pelea completa estaba contenido porque Bruce Banner quería evitar obviamente matar a todos los vengadores y se oponía ante Hulk pero aún así Hulk estaba rompiéndole la madre a todo el mundo in inefable Hulk estaba inefable ese es el ataque loco yo le llamo así ataque loco donde donde meto porquería por meter porquería porque no sé no sé qué pinta este equipo ahí abajo yo debería meterlo a él pero este este es un dios contra Jim Gray este men uff ojalá y tengan una Jim Gray por ahí para que vean lo que quiero decir voy a meter entonces a Ella a Loki y a y el Tortas hacen muy buen equipo ahí arriba me potencian a esta con un 55% son PBE pero dime tú ah bueno ya eso sí me molesta uy odio que me hagan eso no me atrevo a ser la misma lo que era acá porque la mujer invisible es un dolor de huevos este men también es un dolor de huevos aquí me bloquean ataque de energía qué hacer debería subir también a este muy bueno en en conquista lo voy a dejar hasta acá a la 4 creo que la voy a dejar hasta acá la 6 la quieren retomar de nuevo esos men están muy activos pero muy 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 activos quieren retomar la 6 para asegurarse de que puedan tomar la 5 para el que decía que esto iba a ser fácil se equivocó quedará esta zona my god me lo van a tener que dejar a mí no quiero usar ni a Thanos ni a Jean Grey todavía aunque total a ver calculemos si toman la 6 de nuevo obviamente necesitaré a Thanos y a Jean Grey que lo van a hacer ya está en 50% si toman la 5 para tomar la 5 también necesitaré a Thanos y a Jean Grey entonces tirar a Thanos y a Jean Grey acá no vale tanto la pena porque ellos posiblemente no traten de recuperar la 4 entonces aquí es importante que tomen esto rápido para nosotros ganarlo y así evitar que tomen la 5 aunque la 5 creo que ya prácticamente cayó esta vez que terminen de tomarla ahí está ah que difícil vamos a hacer un pequeño corte y volvemos cuando hayan decidido qué hacer bien así estamos ops tomaron la 6 como ya habíamos dicho nosotros tomamos la 4 pero van a tomar la 5 entonces necesitamos atacar la 6 rápido hay que poner bomba sería lo más lo más fatible porque incluso por ejemplo acá tenemos un ataque bien fuerte con Thanos Jean Grey y el men este que si está bien si están bien equipados pues GG muy difícil bajarse esa zona voy a intentarlo porque ni modo verdad pero está difícil la única forma viable que veo es poniéndome sinceramente así y así ese aumento del daño y todo para Jean Grey la única forma que veo y por si acaso pondré esto así porque ni modo bueno hay que cruzar los dedos porque recuerden que tenemos del otro lado un Thanos tenemos una Jean Grey y el 50% de la defensa en Jean Grey que no aplica lo de lo de Coulson que deleteo que deleteo madre mía mi Jean Grey está aguantando como puede Jean Grey Jean Grey vamos tú puedes tú puedes Jean Grey no 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 está muriendo está murió es que es demasiado además tienen PC de percepción no si GG no se puede así con PC de percepción imposible se va a acabar el tiempo y ella no va a poder hacer nada es que con ese ataque este ataque de verdad es la meta de cualquier persona que juegue conquista no va no va a morir creo va a perder por tiempo porque ni modo verdad GG joder difícil difícil ese ataque muy difícil perdió por tiempo obviamente acá lo van a ver y lo van a deletear no sé ni siquiera para qué se van a esforzar mire le bajaron un poco de vida a Jean Grey tiró hasta el tier 3 es abusadora creo que acá ya nos mucharon es que necesitamos bomba necesitamos bomba si 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 voy a voy a tratar de bajarme la Jean Grey con la viuda a esta voy a intentar hacerlo acá para que me dé defensa contra la clase superhéroe y no tengo nada ya y beta beta reveal por por joder voy a poner esta y vamos a ver si creo que bueno no sé ya yo no sé nada mitad no creo que se puede bajar ese ataque creo 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 dije creo creo vuelvo y repito porque tienen aumento del daño contra la clase super villano Jean Grey viuda está difícil muy muy difícil que esta no se lo haga mmm jean grey odio odio de verdad cuando jean grey se pone a hacer esa mamada joder ok 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 hay sinceramente poner el ataque la defensa de ataque de energía esto debe ser un fracaso vuelvo y repito hubiésemos tenido la la bomba y otro canto galleria voy a intentar bajarme la Jean Grey con este men pues lo que me queda de hecho lo único que me queda por hacer no sé misterio y whatever es simplemente por joder porque oh my god se están tratando de bajar a la Jean Grey bueno ni modo por lo menos la dejé ahí no sé lista y se olvida perdí mis dos mejores ataques contra dos equipos bastante curiosos esta pues ni modo esta estaba fácil por así decirlo la de Jean Grey bueno vamos a ayudar con otra zona imagino que con esta mmm no sé creo que así se lo puede hacer ponemos a esta vamos a hacerlo así y listo para ya dejar nuestro vanito de arena porque se me acabaron prácticamente los personajes hemos tenido ataques muy malos muy muy malos no sé si por suerte no sé no sé de verdad no sé por eso a veces me gustaba más mi Thanos y mi Jean Grey con PC de autoridad porque para conquista por ejemplo con esa acumulación del daño terminaban haciendo haciendo estragos uy contra ese esos contra eso no voy a poder hacer nada por el Spider-Man el Spider-Man hizo hizo todo pero bueno ahora si lunes no utilizar la habilidad número 5 pero no lo va a hacer va a tirar cualquier otra porquería la habilidad tira la habilidad número 5 tira la habilidad número 5 no tiro nunca la habilidad número 5 mal muy mal muy 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 mal he perdido demasiado atacó aquí está muy difícil hacer solo yo lo tiré por tirarlo porque ya no tengo personajes así fuerte yo solamente puedo debilitar y es lo que voy a hacer voy a intentar debilitar esa Jim Gray aunque lo dudo los dos por si acaso aunque literalmente bueno no sé qué decir no sé lo tiro a él por si acaso y puff 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 si funciona GG pero lo dudo porque por ejemplo Jim Gray si ataca a Luke Cage lo va a borrar y si Thanos ataca a Destructor lo va a borrar eso sirve cuando solamente queda uno en la zona hoy le bajaron la vida a Jim Gray pero ahí murió porque es que si Thanos toca al personaje contrario pues ya lo mata es más al contrario se está curando el maldito Thanos del culo GG no 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 puedo no puedo ese aumento del daño del PC de percepción pero eso yo quiero el PC de percepción también porque con un PC de percepción y ese mismo ataque por ejemplo ese mismo ataque y un PC de percepción que puedo tenerlo de hecho si se fijan voy acá por ejemplo voy acá y ahí está el PC de percepción y el traje ya yo lo tengo o sea tengo tierra de sombras todavía ¿dónde está? acá tengo tierra de sombras todavía no lo he hecho y el traje si no se fijan en eso porque se lo puse por ponérselo y el traje es tan heroico incluso con el nivel y todo me faltan unas cuantas bios que se pueden farmear fácil en tierra de sombras entonces si quiero lo puedo tener en legendario y sacar el PC de percepción para conquista díganme ustedes que hacer pues yo estoy un poquito indeciso en ese sentido que dijo este men se quedó el ghost uy ya no 80% creo que no va a dar el tiempo además están tomando otra vez la 4 my god my god my god oh se tomaron la zona del Thanos y la Jean Grey mamadísima mira si ah no está batalla en curso ok bueno esperemos que si se la puedan tomar voy a intentar debilitar esta zona con lo que me queda que no me queda nada pero bueno hay que hacer algo no sé por hacer algo por hacer algo por tratar de debilitar la zona que lo dudó pero ni modo nada esta conquista fue diferente a la otra esta fue un poquito más fail la otra fue bueno la otra fue fail también de hecho solo que la otra fue una 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 cosa tremenda a matarlo no lo va a matar no lo va a matar oh si oh casi lo mata casi 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 pero no lo mató no lo mató mira lo mataron no esperaba que lo mataran pero ahí está por lo menos debilitamos una zona aquí nos va no van a hueviar pero por lo menos se debilitó una zona uy se congeló todo listo por lo menos matamos un tier 3 de esa zona esta esta aero pasó como desapercibida que pequeña es aero es que esta zona está difícil no creo que se la vayan a tomar mira aquí está este maldiciendo es que está fuerte esa zona muy muy fuerte y cuidado porque entonces si matas a estos cuidado con estos men de acá eh gg bueno en realidad obviamente por lo menos por el día de hoy yo no puedo hacer absolutamente nada más eh literalmente no tengo no tengo ataques no tengo nada si se fijan son tier 1 o sea si si tomo si tomo esto con tier 1 sería como escupirle a la casa a la cara a mi alianza porque después de esforzarse yo digo que el error o sea si lo veo objetivamente fue no tirar bomba porque tiraban bomba por ejemplo y con el ataque que yo hice quizás con mi con mi jingray eh pudo haberse bajado a ese a ese tanus y ese jingray creo que si sinceramente porque llegó un momento en el que incluso los dos tenían la vida por debajo del 50% o sea que lo hubiese matado pero no hay bomba entonces eso falla tienen que siempre tirar su bomba cuando quieren tomar una zona rápido porque si no eh obviamente se les adelantan y aquí se quedó al 80% creo que es intencional están esperando que esto esté en el 90% para entonces tomar la 5% aunque total porque pueden podemos tomarla como quieran o sea no se puede no se puede perder esta zona ya que tenemos la 9% y o sea no hay forma de que ellos eviten esto así que no creo que estén esperando y si lo están haciendo son muy inteligentes o muy brutos porque si no toman la 4 y no les da tiempo se van a joder pero nada por lo menos esto apenas comienza trataré de grabar otro ataque para ver como para que ustedes vayan viendo como evoluciona esta conquista que está bastante reñida leeré los comentarios para ver en qué me equivoqué si hubo algo en qué me equivoqué porque sinceramente por ejemplo lo de Capitana Marvel no fue mi culpa o sea se quedó atacando a nada lo de mi Jean Grey pues ni modo ese equipo está demasiado fuerte lo de Thanos pues la Jean Grey esa me agarró con todo ese stun etcétera se activó el PC de regeneración y como quiera murió y mi Thanos también o sea es que si me hablan de que no porque tu personaje no sé qué cosa es que no puede ser 85.000 de vida full bendiciones puesto tipo 5 todos los ISOs despertados este PC casi al máximo traje mítico o sea qué pudo haber fallado qué pudo haber qué pudo haber fallado de hecho la clasificación del personaje está en 6 o sea es que si Mitano no se los bajó creo que nada se lo podía bajar creo que nada se los podía bajar claro potenciado mejor potenciado o lo que sea menos que sí pero igual es que cuando Jean Grey te agarra con el stun a Thanos Thanos no hace nada se queda aguantando golpes y obviamente Jean Grey al fin al cabo con ataque si ataque al final termina ganando no han podido tomarse esa zona quizás están trabados como nosotros con este ataque de verdad man oh nada así se va a quedar por ahora espero de verdad les haya gustado este video si es así dejen su like si veo vuelvo y repito el día en el que vea arena o vea que no les guste o no vea apoyo o lo que sea pues entonces dejaré de subir este tipo de contenido pero si siempre veo apoyo veo que les interesa que no sé entre todos vayamos sacando una mejor cuenta para conquista y veo apoyo y lo que sea pues seguiré subiendo este tipo de contenido porque al fin al cabo es como para salir de la rutina de guías y guías y guías esto es simplemente ataques y listo puedo manquear o no al fin al cabo se trata de pasarla bien así que nada espero les haya gustado el video si les gustó dejen su like comenten suscríbanse y activen la campana si aún no la han hecho y nos vemos pronto en un próximo video bye bye ¡Suscríbete!